El Mundial de Fútbol se siente por todo Brasil. Las calles, las tiendas, todo está lleno de los colores nacionales. La fiebre por la copa ha llegado incluso a las cabezas de los aficionados. Y es que la última moda en las favelas brasileñas es afeitarse la cara de Neymar en la cabeza. Esto es un proceso. Uso lápices, una navaja de afeitar, tinta para el pelo, porque el de Neymar es rubio ahora, y aquí está el resultado, una obra de arte. Para estar a la moda solo hacen falta 45 dólares, una suma nada fácil de conseguir para los habitantes de estas favelas, aunque para ellos vale la pena. Estoy muy feliz porque en este barrio, en Yacareciño y Manguiños, es un corte de pelo muy famoso. La Copa del Mundo es una forma de animar a nuestro equipo. A la gente le gusta, quiere hacerse fotos, llama la atención. 14 barberos trabajan siete días a la semana afeitando la cara de la estrella brasileña. Una forma peculiar de animar a la selección, aunque por el momento parece que está funcionando, ya que Brasil no ha perdido ningún partido en lo que va de campeonato.